El 2020, tres años ya van a ser, recordemos primero hermana Vilma que esta es una carretera y las carreteras son de administración de la ABC, Administradora Boliviana de Carreteras y estas pasarelas también son tuición de la Administradora. La Administradora Boliviana ha hecho un proceso al propietario de la volqueta que ha destruido porque la tolva se había levantado, chocó y cayó encima del conductor, falleció lamentablemente el conductor y hace tres años que ABC ha iniciado este proceso para la reparación de daños de esta pasarela pero hasta el momento ABC no se ha pronunciado, no sabemos en qué quedó. Tampoco la gestión anterior de lo que es la alcaldesa Soledad Chapetón dejó un proyecto o un presupuesto para que nosotros de entrada ya podamos iniciar de repente la reconstrucción o la construcción nueva. No hubo tal documentación que dejaron. Tuvimos que empezar de cero y para armar nomás el proyecto se demoró un poquito. Se tiene ahora un diseño de una pasarela inclusiva, eso quiere decir con ramplas de acceso para personas con capacidades diferentes también. Entonces va a ser inclusiva, se ha presupuestado ya desde el año pasado un millón trescientos noventa y nueve mil bolivianos que ha ordenado la alcaldesa de Bacopa para que se inserte y este año a inicios de gestión ya teníamos que arrancarlo. Lanzamos, pero se cayó, es decir, no se presentaron empresas o tuvieron falencias. Pero este 27 de marzo se ha reiniciado ya la segunda convocatoria para la licitación de una empresa y se ha adjudicado ya más bien la empresa Chambi Chukichambi José Luis es quien se ha adjudicado por un valor de un millón trescientos sesenta y seis mil bolivianos. No vamos a tocar esa pasarela porque reitero es tuición del ABC. Vamos a la colindancia a construir una nueva pasarela. Una nueva pasarela, no la vamos a tocar esa ya, tendrá que retirarlo la ABC, eso vamos a pedir. Pero esta pasarela está enfocada a estudiantes, pero también a la vecindad. A pesar de que tenemos a una cuadra y media, una rotonda que también tendría que utilizarse para ir al colegio, sería importante que los padres de familia también nos organicemos junto a ellos y veamos las mejores alternativas. Entre tanto, se va a construir esta nueva pasarela, ya se han tomado acuerdos. Los padres de familia van a tener custodia municipal en ese cruce, todos los días en el ingreso y la salida del colegio especialmente, porque son nuestros niños quienes más usan. Los adultos vecinos tendremos que usar nomás lo que es la rotonda que va hacia la avenida litoral. Hay una rotonda muy cerca de este lugar. Entonces, esto es lo que ya se ha proyectado, ya se ha licitado el día viernes anterior. La empresa ya ha presentado sus documentos, todo está en orden. Ayer u hoy, creo, ya es el día para que mande nuestra Secretaría de Infraestructura al Consejo Municipal. El Consejo revisará mediante su comisión y en una sesión que han pedido los padres de familia, que esta sesión del Consejo sea pública y en el frente del colegio, ojalá sean escuchados, se apruebe y vean los papás que concejales están haciendo de verdad un seguimiento a esta importante necesidad que tenemos a esta pasarela. Hermano Elvin, un breve detalle ahí podemos aclarar para la población. Una vez que se han manifestado, han iniciado con el bloqueo, las autoridades municipales han llegado al lugar para informar que ya se va a construir, que ya se tiene en camino esta nueva pasarela que se va a construir. Y al respecto de eso, ¿ha sido el pedido de la población a que la sesión se pueda realizar en el lugar? Mira, hace más de una semana atrás, nuestro subalcalde Jaime Mena ha tenido una reunión con la dirección y la junta escolar en el propio establecimiento, porque se vienen aniversarios y se vienen actividades varias y tienen que hacer la limpieza de todo ese lugar, tienen que arborizar, hay una serie de trabajos que ya se estaban coordinando. Y allá ya informó el subalcalde a la dirección y a la junta escolar que el proyecto ya está avanzado, que está en su etapa final. Ahora ya se ha concluido la etapa de licitación, de adjudicación. Toca simplemente que apruebe el consejo y se va a iniciar la obra, la firma de contrativo de la obra, el día 12 de junio. 12 de junio es nuestro plazo límite para dar la orden de inicio a la empresa, de modo que arranque. Y tenemos 120 días para su ejecución. En 120 días, es decir, septiembre máximo, octubre, iniciando octubre, ya tenemos que entregar esta nueva pasarela. Y así se ha informado a los papás también. El día domingo volvimos a llamar también, porque trabajamos 24-7, y volvimos a llamar a la dirigencia y a la dirección también, y les volvimos a mostrar que ya estamos en la etapa final. Pero, de repente, no pudieron tener el contacto con los padres de familia de base, y el día lunes ya empezó una especie de bloqueo y perjuicio a la ciudad. Perjuicio a la ciudad, decimos, porque es una carretera troncal. Entonces, ahí tenemos dificultades con el tráfico. Pero hemos ido al lugar, hemos explicado, hemos hablado con los padres de familia, hemos firmado un acta también, para ver qué trabajos inmediatos tenemos que hacer, tenemos que tener la custodia de parte de los padres de familia, también van a poner una brigada de papás todos los días, que acompañe a lo que es la Guardia Municipal, al tema del tráfico y la vialidad en ese sector. Hasta el momento, por parte del municipio, se ha mostrado esa voluntad de solucionar ahora. ¿Guardias municipales en qué horario estarán, o madres y padres de familia, en qué horario estarán? Con especial atención al ingreso, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana, en el ingreso a clases, al mediodía también, y veremos si en la tarde también vamos a requerir. Pero todavía estamos en una etapa de coordinación plena con padres y madres de familia, representados por su junta escolar. Si bien ya se tiene un proyecto para la construcción de una nueva pasarela acá, hermano, ahora se va a esperar a que del Consejo también puedan aprobar. Usted señalaba un punto, la población debe conocer qué autoridades están apoyando a los proyectos, y qué autoridades, ¿no? Sí, miren, tenemos a dos concejalas, hay que ser muy claros, las concejalas invitadas del MAS, para ser concejalas, que siempre se oponen a todo, que siempre critican. También, extrañamente, no han estado en este tema de la construcción de la pasarela, porque esto viene de una gestión anterior, cuando la concejal Vilma Alanoca era concejal también en la gestión de la señora Soledad Chapetón, y debería haber fiscalizado esta obra que se haga en la gestión de la señora Chapetón. Ahora, ¿qué informe tendría que dar una concejala que ha preferido retirarse de su cargo de fiscalizadora e irse al gobierno como ministra de Cultura? Eso tendrá que informarlo ella también en su momento a los propios padres de familia, que han reclamado la tardanza de esta obra, porque la gestión anterior ya debería habernos dejado proyecto, ya debería habernos dejado recursos para ejecutar directamente. Ahora, hermano, ¿qué le podemos decir a la población? Yo adelantaba de decir, tal vez, el municipio va en coordinación y a disposición de solucionar los problemas, y si algún distrito, alguna urbanización está en alguna problemática, ¿a dónde debe apersonarse así para conversar con las autoridades? Tenemos la Secretaría de Gestión Institucional, que está a cargo del compañero Ruri Valladares, y tiene las direcciones correspondientes de atención ciudadana, de atención a emergencias, por ejemplo, a conflictos, más bien diré. Entonces, de manera rápida se apersonan, más bien el municipio se apersona para dialogar con nuestras organizaciones sociales. Estamos en constante vigilancia, de repente, que no haya problemas mayores en la ciudad y atender de manera rápida. Esto es gestión institucional también. Y en ese sentido, pueden apersonarse los vecinos con una nota simple para hacer conocer qué es lo que está sucediendo o advertir qué problemática hubiera en la ciudad para que empecemos a tomar nota de esto y tomar acciones como municipio también. Es lo más importante, a que también como autoridades electas por el voto de la población ahora puedan responder a pedido de la población. Hermano Elvin, actualmente la alcaldesa Eva Coppa está en el exterior. Como alcalde interino tenemos a uno de los hermanos concejales. ¿Qué es lo que se espera de este viaje, hermano? Bueno, a propósito, me olvidaba, la hermana alcaldesa Eva Coppa menciona que el siguiente mes ya empezamos nuevamente el ciclo de audiencias públicas. Es decir, las organizaciones, la vecindad ya pueden de repente ir mandando sus notas para ser escuchados de manera directa. Un día a la semana va a recibir la alcaldesa abiertamente a toda la población para escuchar también la problemática que tenemos. Hermano, hagamos la invitación en esta temática porque es importante. Y si bien la ciudad de Ilalto cada vez va creciendo más y más, tenemos más urbanizaciones. Hermano, por favor, ¿a dónde debe apersonarse la población para pedir las audiencias con la máxima? Una nota simple a Ventanilla Única. Ventanilla Única es quien se encarga de distribuir la correspondencia a las unidades que corresponde y va a derivar al despacho, seguramente para el armado de la agenda de audiencias públicas. En ese sentido, se viene atendiendo y nuestra alcaldesa está con el ánimo de ahora un poquito más apretar de repente el tema del control en la gestión pública. En el último gabinete que hubo antes de su viaje, ella ha encargado de que se haga un cronograma inmediato porque ella a su retorno está yendo obra por obra, grande y pequeña, a hacer una verificación en sitio, en lugar. Quiere ver que los índices de avance estén correctos, que los contratos en tiempos y plazos también se estén cumpliendo y va a tener cualquier zona la sorpresa de la visita de nuestra primera autoridad municipal que va a fiscalizar las obras. Esto es lo que ha mencionado en la última reunión. Es importante para toda la población, para todo el público, especialmente para los 14 distritos de la ciudad de Ilalto para que puedan tomar en cuenta como presidente de zonas, ejecutivos de las urbanizaciones, apersonarse acá a la alcaldía para pedir a las audiencias. Si tienen alguna molestia, es momento de solucionar. Hermano Elvin, ahora sí, la máxima autoridad está en el exterior. Ahora, ¿qué es lo que se espera de estos viajes? Bueno, son viajes que ya han sido planificados con anterioridad y no van a ser los últimos. Tenemos que seguir poniendo en la palestra a nuestra ciudad de Ilalto, en una palestra internacional donde conozcan a qué nos dedicamos los salteños, por qué somos la segunda economía a nivel nacional si no tenemos cocales, no tenemos minería, no tenemos grandes extensiones de terrenos para cultivos, pero somos la segunda economía a nivel Bolivia, porque hay un talento innato en nuestra ciudad para poder hacer arte, artesanía, folclor y todo lo demás. Entonces, en ese sentido, nuestra alcaldesa sigue posicionando en el ámbito mundial y el ámbito mundial a través de sus organizaciones ya tiene vista, puesta la vista en una líder joven como es la alcaldesa Eva Copa, que es invitada de manera constante con propio financiamiento de estas organizaciones. No afectamos al municipio ni un centavo. En ese sentido, ahora toca que Escuelas Irreverentes, una organización que la ha creado el propio Papa Francisco, por cierto, en Argentina y que se dedica a este tipo de trabajos climáticos y de biodiversidad junto al Banco de Financiamiento para América Latina, la CAF han invitado a nuestra alcaldesa y a 56 líderes de Latinoamérica y el Caribe para reunirse en el Vaticano, en Roma, durante una semana para tocar temas diversos. Van a hablar del rol de la mujer en el tema del cambio climático en esta crisis que sufrimos. ¿Qué papel juega la mujer? ¿No? La mujer que da vida al igual que la madre tierra también da vida. Entonces, parece que por este lado vamos a tener mejores resultados también en la lucha contra este cambio climático que ya está afectando a nuestra ciudad. Llueve el momento que no esperamos, hay sequía, hay extremos en nuestros climas, entonces también nos está perjudicando algo que tenemos que hacer. Luego se va a hablar también de la articulación de lo que es la red de biodiversidades. Es interesante y nuevo este término, biodiversidades. Se habla de la biodiversidad, se habla de ciudades que se preocupen en recuperación de lo que es el cambio climático, las áreas verdes, los pulmones verdes como le llamamos en el Plan Ajayu, y todo esto se va a discutir. Y sería tan importante ser parte de esta red de ciudades a nivel Latinoamérica y el Caribe de modo que entremos en planes y proyectos también como Ciudad del Alto. Entonces, en ese sentido se va a trabajar también estos días. Y el día jueves estas dos organizaciones han aprovechado de hacer una visita al Papa Francisco Bergoglio, el máximo líder de la Iglesia Católica, y va a aprovechar, ya lo dijo nuestra alcaldesa antes de partir, yo voy a aprovechar y darle una carta, una carta que exprese el sentimiento de lo que está pasando últimamente en nuestro país, con especial atención, y que no viene de recién, ahora se van conociendo resultados de daños que se han hecho a nuestros hijos e hijas hace muchos años atrás, y qué más se irá destapando. Todos los días nos vamos enterando cosas nuevas de lo que ha estado ocurriendo, y por cierto, no es la única institución, la Iglesia Católica, que tiene problemas con malas personas que se han puesto sotana y han incumplido el mandato de Dios, que era velar por los más desprotegidos, pero también ocurre en otros ámbitos. Entonces, eso hay que expresarlo de frente y así lo va a hacer nuestra alcaldesa el día jueves. Y si bien hubo concejales, como usted también mismo lo ha señalado, que hay dos concejales que se están oponiendo, que las mismas autoridades han señalado que no hay obras en la Ciudad del Alto, pero sí se dedican a viajar, ¿qué respondemos ahí? Mire, ¿cómo podemos decir eso? Si hablamos con los vecinos, estos tres distribuidores, nomás un pequeño ejemplo, los habíamos esperado hace más de 20 años atrás, ninguna gestión ha sido capaz, hemos vivido de promesas de este tipo de obras, y ahora ya está en ejecución. En cuanto vuelva la alcaldesa, arrancan los dos hospitales grandes también, que esperamos como ciudad tener, porque el tema salud es prioridad y tenemos un plan de salud aprobado ya en el municipio. Es decir, los resultados ya se van viendo, pero para las concejalas, obviamente, nunca va a ser suficiente, nunca hacemos nada, porque obviamente ese es su trabajo. Es un trabajo más que de fiscalización, es un trabajo político de oposición. Entonces, en ese sentido, no esperamos nada positivo o propositivo del par de concejalas que siempre se oponen a todo. Pero lo más importante también, yo rescataría, como vocero del municipio, la alcaldesa Eva Copa, una líder joven, está mostrando a la juventud alteña que es posible que líderes bolivianos y especialmente líderes salteños salgamos al exterior y hablemos y visitemos lugares que de repente pensamos inalcanzables, pero con propuestas, con una posición firme, con una voz clara y fuerte a hacer conocer lo que es nuestra ciudad, el tipo de personas que somos y cómo vivimos y cómo nos proyectamos también. Esto está abriendo nuestra alcaldesa Eva Copa, de modo que futuros líderes también puedan seguir ese ámbito, porque tenemos que privarnos de salir y entablar relaciones internacionales con organismos que posiblemente puedan ayudar al país y, por qué no, a nuestra ciudad. Y hay que aclarar para una de las concejalas que dijo, no trae proyectos. Obviamente los proyectos no llegan de manera directa, tenemos un conducto regular, es a través del gobierno nacional que llegan todos los proyectos financiados por organismos internacionales, tienen que ser revisados por el Ministerio de Economía a través de su viceministerio, el BIFE, y ver si vamos a poder sostener, porque préstamos son, no son donaciones a título gratuito, todo lo que se traen de proyectos tiene su costo y el país va pagando de a poco. En ese sentido el gobierno tiene que evaluar, nosotros podemos abrir los contactos, de repente presentar las necesidades de la ciudad y si se interesan estos organismos es a través del gobierno nacional que van a venir y vienen las obras. Hay interesantes avances, en el tema, por ejemplo, del tratamiento de la basura, ya nuestra alcaldesa ha entablado un proyecto que lo vamos a anunciar ya en cuanto empiece, tenemos un terreno adquirido en Bajo Miluni, lo saben los hermanos comunarios, y dedicado específicamente a la separación de residuos sólidos. Ya hemos hecho un primer avance, una prueba piloto, hermana Vilma, todos los viernes recogemos lo que es el residuo orgánico de las verduras, frutas de Villa Dolores y lo vamos a enterrar a Bajo Miluni y ya están saliendo los primeros productos de abono y con ese abono estamos en las principales plazas ya abonando para que haya mejor biodiversidad. En ese sentido también queremos hacer este tipo de separación de residuos sólidos, son más de 23 millones de bolivianos que el gobierno está captando a través de un organismo internacional también y que va a traer como proyecto a nuestra ciudad. Un ejemplo de entre los varios que va a haber. Uno de los logros de los viajes que he hecho la máxima tarjeta. Así es, sí, estamos preocupados por el tema de biodiversidad. Ustedes saben que la salud se nos ha afectado mucho a todos los conciudadanos. En cuanto al COVID, nadie ya tiene los pulmones sanos, ¿no? En parte ya tenemos fibrosado, por eso nos cansamos rapidísimo, lo que no nos ocurría antes. Y eso no nos dicen con claridad los médicos, pero ningún boliviano ya tiene sus pulmones completos, por lo tanto necesitamos más oxigenación, más plantas, más arborización. Y miren ustedes, estamos a 4,150 metros sobre el nivel del mar, donde el oxígeno ya escasea. Entonces, en ese sentido, preocupémonos por reverdecer nuestra ciudad para nuestra propia salud. Esto es una de las partes importantes que tiene el Plan Ajayu, y eso lo está también promocionando nuestra primera autoridad, haciendo conocer y haciendo los enlaces. Ojalá fuéramos parte de esta red de ciudades biodiversas y podamos también integrar este tipo de proyectos para la ciudad. Muchas gracias por la visita, hermano. Las puertas de Voz TV, Canal 49, siempre van a estar abiertas para todo el público. Hermano, por favor, para culminar, se viene el aniversario del Distrito Municipal Número 8. Como autoridades están siendo invitados, ¿van a participar? Claro que sí. Recientemente, antes de su viaje, nuestra alcaldesa y todo el equipo de secretarios se reunieron con el Distrito 8. A raíz de una publicación de una de las concejadas que hizo, en un fin de semana, diciendo que no hay movimiento en la obra, en un sábado. Lo hubiera hecho entre semana, donde sí trabajan los obreros de cada empresa. Y eso causó mucha molestia a todo el distrito. De modo que se apersonaron al municipio, presentaron sus quejas y también armamos un cronograma de visitas. Por eso mismo la alcaldesa dice, vamos a ir conmigo personalmente a ver cuánto está el avance, cómo está en el lugar. Entonces, en ese sentido, también el Distrito 8 está unido. Si bien es tan grande y tan diverso nuestro querido Distrito 8, Sencate y todos los alrededores, de a poco se unen. Cuando se unen, hacen muchas cosas grandes juntos. En ese sentido, ya se acerca el aniversario y vamos a ser partícipes como gobierno municipal. ¿Por qué no? Porque de allá también se va pensando otro tipo de proyectos importantes para la ciudad también. Gracias por la visita, hermano. Un gusto y gracias a la conciudadanía. Solamente reiterarles un poco de comprensión y esfuerzo y sacrificio. Ya nuestras obras van avanzando y vamos a ver resultados que van a ir en beneficio nuestro también. Entonces, todos pongamos un poquito de esfuerzo. En el tema reordenamiento estamos ahora. Igual no va a ser nada fácil. Por mucho tiempo nuestra ciudad ha sido un poco descuidada en cuanto al control, en cuanto al orden. Pero ya es tiempo. Si no es cuando lo hiciéramos. Es tiempo de renovación. Es tiempo de implementar un plan que renueve nuestra ciudad. ¡Gracias!